Vamos chicos Queremos conocer al niño más pequeño que se encuentra con nosotros ¿Saben por qué? Porque quiero que él salte y queremos ver si él salta, salta bien alto y logra ganarle a mi amigo ¿Saben quién es mi amigo? Sí, es un sapito Y este sapito es muy especial porque tiene un amigo que es más especial ¿Quieren conocer cómo se llama este personaje tan maravilloso? Escuchen Yo tenía un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde se moría de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó Que tenía un amigo, amigo, amigo que se llamaba Jesús ¿Qué se llamaba? Jesús ¿Qué se llamaba? Jesús Yo creo que lo cantamos muy rápido, ¿verdad? Y no se escuchó muy bien Vamos a cantarlo un poco más lento Un poco más lento Yo tenía un sapo, 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 sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde se moría de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó Que tenía un amigo, amigo, amigo que se llamaba Jesús ¿Qué se llamaba? Jesús ¿Qué se llamaba? Jesús Yo creo que estuvo muy lento, ¿verdad? Vamos a subirle un poco más a la velocidad de este ritmo Vamos a acelerarlo un poco más ¿Listos? Canten conmigo Yo tenía un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde se moría de frío, frío, frío La señora zapa, 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 zapa le contó, 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 contó Que tenía un amigo, amigo, amigo que se llamaba Jesús ¿Qué se llamaba? Jesús ¿Qué se llamaba? Jesús Vamos niños Venga, venga Venga, contámonos Si yo sé que puede haber miedo en nuestro corazón De nuestro ser Acérquense Quiero contarles algo Quiero contarles algo para que les quite ese miedo que tiene Quiero contarles Que Jesús nos ha dado algo muy especial Y cada uno de nosotros tenemos un ángel Que nos cuida Un ángel fuerte y poderoso Más fuerte y poderoso que cualquier tiniebla Y quiero que canten conmigo este canto No me siento solo, 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 solo No me siento solo, 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 solo ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová que a mi lado está Acampa en derredor y me defenderá Porque el ángel de Jehová que a mi lado está Acampa en derredor y me defenderá No me siento solo, 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 solo No me siento solo, 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 solo ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová que a mi lado está Acampa en derredor y me defenderá Porque el ángel de Jehová que a mi lado está Acampa en derredor y me defenderá No me siento solo No me siento solo, 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 solo No me siento solo, 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 solo ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová que a mi lado está Acampa en derredor y me defenderá Porque el ángel de Jehová que a mi lado está Acampa en derredor y me defenderá No me siento solo, 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 solo No me siento solo, 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 solo ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová que a mi lado está Acampa en derredor y me defenderá Porque el ángel de Jehová que a mi lado está Acampa en derredor y me defenderá No me siento solo ¿Se les quedó? ¡Sí! Vamos a cantarlo otra vez ¿Qué dicen ustedes? ¡No, no, no! ¡Ay, pues no! Los pisecitos nada, nada Mueven su colita, mueven, mueven Y presurosos corren al agua Cuando escuchan a alguien venir Dice el machi, chichi, chiquito Me esconderé, no volveré Me esconderé, no volveré Porque no quiero caer en la red Porque no quiero caer en la red Los pisecitos nada, 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 nada Los pisecitos dicen Dios es todo amor Dios es todo amor Los pisecitos saltan, saltan, saltan Los pisecitos dicen Dios es todo amor Los pisecitos brincan, que brincan, que brincan Los pisecitos dicen Dios es todo amor Dios es todo amor Dios es todo amor Dios es todo amor Para navegar Dios es todo amor Dios es todo amor Para río y mar Saltan en el agua y hasta el fondo van Mira el cuidado que Jesús les da Uno chiquitito Y otro grandotote Uno delgadito Y otro borde y blom Saltan en el agua Y hasta el fondo van Mira el cuidado que Jesús les da Mira el cuidado que Jesús les da Hombre muy famoso en la historia fue Noé Hizo un barco inmenso que medía ochenta pies Lo pintó con alquitrán y le puso un gran farol A los animales se cerró de dos en dos Doña Cebra entró con su plisado paletón Le siguió el camello, la serpiente, cascabel El monito orangután, el ratón y el puerco espín La jirafa, el burro, la paloma y el zorzal Durante cuarenta días duró el chaparrón Hasta que el inmenso bote luego se paró Ya salió el señor Noé que en el viaje no temió Bajo el arco inmenso El monito orangután, el ratón y el puerco espín La jirafa, el burro, la paloma y el zorzal Durante cuarenta días duró el chaparrón Hasta que el inmenso bote luego se paró Ya salió el señor Noé que en el viaje no temió El monito orangután, el ratón y el puerco espín La jirafa, el burro, la paloma y el zorzal Durante cuarenta días duró el chaparrón Hasta que el inmenso bote luego se paró Ya salió el señor Noé que en el viaje no temió Bajo el arco iris muy tranquilo se durmió Los pagaritos cantan muy de mañana al creador Y esta es una canción muy especial que a Cristo le gusta mucho Ya que la sabes que él creó Entuna muchas alabanzas a él Y desde muy temprano No como ustedes que se levantan tan tarde Alabanzas que llenan su corazón de alegría y regocijo ¿Quieren escucharla? Pues pongan mucha atención Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Cántale a los niños, cántale a los niños, cántale a los niños, cántale a las flores que hay en el jardín Pajarito canta tú, cántale a los niños, 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 cántale Pajarito para Dios Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Ahora canten conmigo Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Unamos nuestras voces con alegría Pajarito canta, canta, canta Pajarito canta tú, canta para Dios Cántale a los niños que aman a Jesús Cántale a las flores que hay en el jardín Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta tú Agarren al nene y tírenlo para arriba Agarren al nene y tírenlo para arriba Y si lo agarra mami, que viva, que viva Y si lo agarra mami, que viva, que viva Agarren a la nena y tírenla para arriba Agarren a la nena y tírenla para arriba Y si la agarra papi, que viva, que viva Y si la agarra papi, que viva, que viva Agarren a mami, tírenla para arriba Y si la agarra papi, que viva, que viva Y si lo agarra papi, que viva, que viva Agarren a papi y tírenlo para arriba Y si lo agarra mami, que viva, que viva Y si lo agarra mami, que viva, que viva Agárrense todos y tírense para arriba Agárrense todos y tírense para arriba Y si lo agarra Cristo, que viva, que viva Y si lo agarra Cristo, que viva, que viva En la granja del abuelo existen muchos animales Y ustedes habrán escuchado como hace la vaquita Como hace el perro, como hace el gato Por eso, entonamos esta melodía para que canten conmigo Hagámoslo Yo tengo una vaquita que hace mu, mu, mu Mueve sus ojitos y hace mu, mu, mu Come mucho pasto y hace mu, 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 mu Mueve su colita y hace mu, 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 mu Yo tengo un perrito que hace gu, 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 mu Mueve sus ojitos y hace gu, 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 gu Lame mucho hueso y hace gu, 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 gu Mueve su colita y hace gu, 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 gu Yo tengo un gatito que hace miau, miau, miau Mueve sus ojitos y hace miau, miau, miau Toma mucha leche y hace miau, 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 miau Mueve su colita y hace miau, 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 miau Yo tengo un patito que hace gu, gu, gu Mueve sus ojitos y hace gu, gu, gu Nada alegremente y hace gu, 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 gu Mueve su colita y hace gu, 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 gu En el arca de Noé todos caben, todos caben En el arca de Noé todos caben, tú también ¿Quieres oír cómo hace el gato? ¿Quieres oír el gatito hace así? En el arca de Noé todos caben, todos caben En el arca de Noé todos caben, tú también ¿Quieres oír cómo hace la vaca? ¿Quieres oír la vaquita hace así? En el arca de Noé todos caben, todos caben En el arca de Noé todos caben, tú también ¿Quieres oír cómo hace el macaco? ¿Quieres oír el macaco hace así? En el arca de Noé todos caben, todos caben En el arca de Noé todos caben, tú también ¿Quieres oír cómo hace la vaca? En el arca de Noé todos caben, todos caben En el arca de Noé todos caben, tú también ¿Quieres oír cómo hace el niñito? ¿Quieres oír el niñito hace así? Noé todos caben, todos caben ¿Quieres oír el niñito hace así? ¡Quieres oír el niñito hace así! Allá en el cielo azul hay mansión para mí Allá en el cielo azul de los astros En pos veré al salvador Lo haré sumando amor Allá en el cielo azul de Dios Allá en el cielo azul A Jesús no le importará si fui grandote o fui chiquito O si fui gordote o fui flaquito El único que deseará es pasear conmigo por sobre las estrellas Y cuando regrese la vista a mi vida terrenal diré No se compara en nada esta vida y sin historia Por sobre las estrellas algún día iré Y en los brazos de Cristo Al fin podré descansar Por sobre las estrellas Me aguarda un cielo allá Y sobre el mar de vidrio Caminaré con Jesús Allá en el cielo azul hay mansión para mí Allá en el cielo azul de los astros De mi luz Diré al salvador Lo haré sumando amor Allá en el cielo azul de Dios Allá en el cielo azul de Dios ¿Cuántas veces Noé predicó que un diluvio al mundo vendría? Más la gente no le creyó, se burlaban y se reían Y cuando la lluvia empezó a caer, la gente decía parece verdad Corriendo y gritando Noé abre la puerta, mira que vamos a perecer ya Más Noé les respondió, vino un ángel la puerta cerró Yo no puedo salir de aquí, ni ustedes podrán entrar Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar Tus polluelos bajo mi sala de amor Más no quisiste nunca entrar Más no quisiste nunca entrar Más no quisiste nunca entrar ¿Cuántas veces Noé predicó que un diluvio al mundo vendría? Más la gente no le creyó, se burlaban y se reían Y cuando la lluvia empezó a caer, la gente decía parece verdad Corriendo y gritando Noé abre la puerta, mira que vamos a perecer ya Más Noé les respondió, vino un ángel la puerta cerró Ya no puedo salir de aquí, ni ustedes podrán entrar Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar Tus polluelos bajo mi sala de amor Más no quisiste nunca entrar Más no quisiste nunca entrar Más no quisiste nunca entrar Corderitos y el león felices jugarán Y el gran oso muy panzón ágil saltará En jirafas con placer los monos subirán Es el cielo muy feliz, los niños gozarán El leopardo correrá El leopardo correrá solo por placer De sus dientes nunca más habrá que temer Y el tigre señorón de gozo saltará Es el cielo muy feliz, los niños gozarán Con el gran orangután se podrá jugar Juntos con el gran orangután Juntos con el rey león, niños andarán Y el cordero saltarín, con el lobo está Es el cielo muy feliz, los niños gozarán Si por viejo piensas tú Que no podrás entrar Que yo sepa No controlarán Tus arrugas Ni tu edad Más bien Según Yo creo La puerta Se abrirá Y en un abrir de ojos, cual niño tú serás Con el coro angelical, feliz podré cantar Y pasear por la ciudad de oro y de cristal Qué belleza Qué placer Nos cuesta comprender Es el cielo muy feliz, los niños gozarán Es el cielo muy feliz, los niños gozarán Si el ojo dice al pie, de nada sirves tú Si el talón a la mano, tú eres sin valor ¿Cómo podrías escribir? ¿Cómo podrías caminar? ¿Puede el cuerpo entero ser sin los pies? Puede así entero ser Si el oído dice ¿Por qué no soy el ojo? Qué pobre soy, no puedo ver Más, ¿cómo podría escuchar El retumbar de los platillos? Si con mis ojos yo debiera oír Puede así entero ser Y si dice el pie, ya que no soy nariz Me siento yo muy infeliz De veras no importa ser cabeza o ser talón Cada parte de mi cuerpo lo hizo Dios Cada parte de mi cuerpo lo hizo Dios No vengo del sapo, no, no, no Ni de la toronja, ja, 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 ja La lechuza no me trajo, pues, ¿quién me hizo a mí? Fue mi Dios, fue mi Dios, fue mi Dios, fue mi Dios quien me hizo a mí, te hizo a ti, me hizo a mí, fue mi Dios, fue mi Dios, fue mi Dios, fue mi Dios quien me hizo a mí. No vengo del mono, no, ni de la naranja, la cigüeña no me trajo, mi Jesús me formó y un soplo me dio, un latido surgió y la sangre corrió, sí, así es mi Dios. Fue mi Dios, fue mi Dios, fue mi Dios, fue mi Dios, fue mi Dios quien me hizo a mí. Te hizo a ti, me hizo a mí Fue mi Dios 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 quien me hizo a mí No vengo de Marte, no, no, no Una nave no me trajo, jo, jo, jo Yo no soy extraterrestre, ja, ja, ja Mi Jesús me formó y un soplo me dio Un latido surgió y la sangre corrió Sí, así es mi Dios Fue mi Dios Fue mi Dios Fue mi Dios Fue mi Dios que me hizo a mí Te hizo a ti, me hizo a mí Fue mi Dios 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 que me hizo a mí Cristo había pensado tiempo atrás Crearme mis ojitos y mis pies Mi cintura y mis piernitas Él creó Mi Jesús me formó Con amor me tocó Y un soplo me dio Con ternura me amó Su sonrisa mostró Y su paz me entregó Desde mi creación Un latido surgió Y la sangre corrió Y la sangre corrió Mil abrazos me dio Con sus manos me alzó Así es mi Dios Fue mi Dios Él es mi Dios Fue mi Dios Grande es su poder Fue mi Dios Quien me hizo a mí Te hizo a ti Me hizo a mí Ahora niños Vengan conmigo Vengan conmigo Vengan conmigo Vamos a cantar Y adorar a ese Dios Si vengo de Cristo Jojojojojo Me llevará a su linda casa Jajajaja Comeremos muy felices Jijiji Mi Jesús me formó Y un soplo me dio Un latido surgió Y la sangre corrió Sí Así es mi Dios Fue 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 mi Dios Quien me hizo a mí Te hizo a ti Me hizo a mí Fue mi Dios 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 Quien me hizo a mí Sí, te hizo a ti y a mí también. ¡Sí! Él me hizo a mí.